Bien, en los exteriores del Palacio Municipal hoy se vive un día de fiesta, un día de civismo. Si hacemos un paneo, cientos de personas están acá pues agrupadas para observar a través de la pantalla gigante que está ubicada acá la posesión de la primera mujer en ocupar la alcaldía del Cantón Milagro. Hablamos de la economista Devis Robles, que hace un rato la entrevistamos en la parte de arriba, donde pues nos daba conocer todo lo que se viene para la ciudad de Milagro en representatividad de obras. Ahí entrevistamos al gobernador del Guaya, Rolando Panchana, también hablamos con el doctor Juan Carlos Casinelli, la abogada Viviana Bonilla y todos quienes son parte de este grupo maravilloso de hombres y mujeres de la Revolución Ciudadana. Milagro entra a una etapa de cambio, a una era nueva de obras que esperemos se vengan con el tiempo poco a poco a dar, ya que la esperanza está puesta en la economista Robles y aquí vive mucha gente, inclusive personas con capacidades especiales que están aquí hoy presentes para respaldar este cambio, este proceso de transformación de obras que se vienen a través de Robles y sus concejales. Tenemos la plena convicción que se nos viene un nuevo milagro, un milagro con obras, un milagro digno de vivir sin huecos, porque ya hemos estado cansados de cómo ha estado destruido el milagro y con Denise se viene un cambio. Carlos Soto a la cabeza para los discapacitados también, que va a ser quien va a trabajar por nosotros los discapacitados. Gracias, ahí están las expresiones de la gente, del pueblo, la gente que está hoy acá y que se ha venido acá, se ha volcado para poder estar presente y a través de esa pantalla gigante observar la posesión de la economista Robles. ¿Cómo se encuentra, amigo, usted como ciudadano, como milagreño, saber que por primera vez en la historia de la ciudad una mujer va a mandar los destinos del cantón? Bueno, en 100 años de vida del cantón Milagro, por primera vez se va a posesionar una alcaldesa, una mujer capaz, inteligente, que es capaz de cambiar rotundamente a Milagro. Le vamos a dar la posibilidad, nosotros los milagreños, a que ella lo haga, que nos dé un cambio total de Milagro. Ya es hora, ¿verdad? Ya es hora que Milagro cambie, Milagro está abandonado. Ya con la futura alcaldesa, con la alcaldesa actual va a ser el cambio, la revolución ciudadana va a comenzar. Ahora donde los últimos van a ser los primeros, va a haber un cambio rotundo. Aquí vemos algunas señoritas de un centro educativo ya con las banderas verde y blanco del cantón Milagro, tal vez con esa esperanza y ese espíritu lleno de mucho civismo para recibir a los nuevos mandantes y decir, bueno, aquí estamos presentes, hagamos un paneo general para que ustedes vean la cantidad de gente que se ha aglomerado acá en las afueras del Palacio Municipal. Hoy se recibe la presencia de la nueva autoridad municipal. Al inicio de las entrevistas conversábamos inclusive con el señor Juan Bastida, que hasta ayer a la medianoche aún él ocupaba el cargo de vicealcalde. Y aquí hay hasta una pancarta que dice, Denise, la Ciudadela San José te apoya, te apoya. Entonces muchos amigos han venido de varios sectores importantes de acá de la ciudad para estar presentes en este día Magno de Transformación. Ahí vemos que ya está lista la pantalla gigante y todos los amigos, inclusive la gente de la municipalidad, los amigos que son parte de la policía municipal, están aquí, pues ya, obviamente poniéndose a las órdenes a la nueva autoridad que desde el día de mañana estará trabajando ya directamente por rescatar la ciudad de Milagro. Vamos a estudios con esta información que le estamos llevando a todos ustedes, amigos televidentes, a trabajar por Milagro, a poner el hombre y a seguir como siempre siendo guerreros de las obras de nuestro querido San Francisco de Milagro. Un día histórico para la ciudad, un 14 de mayo del 2014. De Miss Robles, primera mujer en ocupar el sillón municipal del Cantón Milagro. Con cámara César Roque, para Noticiero La Verdad, José Olaña.